José Barros, uno de nuestros artistas más queridos del Caribe, tuvo un sentido homenaje realizado por la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, en el marco de los llamados Son Artes, espacios llenos de cultura para el Departamento de Bolívar. La Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC, rindió un bellísimo homenaje al maestro José Barros, famoso compositor de más de 700 canciones con ritmos de cumbia, porro, pasillo, cumulado, ranchera, vallenato y bolero. La Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, quiere también exaltar la música de este gran compositor y es por eso que realizamos un Son Artes, un homenaje al maestro José Barros. El homenaje contó con la presentación de la orquesta A Tempo, dirigida por Luis Querés y conformada por 15 músicos de reconocida trayectoria nacional e internacional, en su mayoría docentes y egresados del Conservatorio de Música Adolfo Mejía de Uriba. A Tempo es una orquesta que está conformada por estudiantes, egresados y docentes de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Como ya lo había dicho, es una orquesta con 16 músicos, pero el sonido que produce a Tempo es el sonido de una Big Band realmente. Son músicos muy profesionales, muy talentosos, incluyendo los estudiantes. Yo meto la mano en el juego por ellos, personas muy, muy talentosas. Y el resultado se ve en la puesta en escena. El homenaje al maestro José Barros en el Parque Laci de Segovia se realizó dentro de Sonarte, programa de UNIVAC, con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, que busca fomentar la circulación y la promoción del talento musical bolivarense en diferentes géneros. Este año hemos tenido ya varias presentaciones acá en la ciudad. Han sido eventos de la Gobernación de Bolívar y Cultura y Bellas Artes, como son los sonartes que se realizan en diferentes sectores de la ciudad. ¡Vuelve con tu sabadín, que te vuelve a liberar! ¡Vuelve con tu sabadín, que te vuelve a liberar! ¡Vuelve con tu sabadín, que te vuelve a liberar! ¡Vuelve con tu sabadín, que te vuelve a liberar! ¡Vuelve con tu sabadín, que te vuelve a liberar! ¡Vuelve con tu sabadín, que te vuelve a liberar! Y pues entre esos homenajes se tocaron, se interpretaron obras como La Piragua, en la versión del maestro Francisco Zumaqué, también interpretamos Navidad Negra, El Gallo Tuerto, entre otras canciones que son las más representativas de este gran compositor. El programa ha sido exaltado por los asistentes y medios de comunicación Por su imponente montaje de sonido, luces y tarima Así como la calidad artística de los grupos que se presentan El programa ha sido exaltado por los asistentes y medios de comunicación ¡Muchas gracias!